La radio de la gente El hombre mayor de edad Este hombre que ingresa al interior de este comercio de Frávega Y luego de dar unas vueltas en el interior del comercio Hablando en la jerga Bueno, agarra o toma una computadora Y después de tomar la computadora Bueno, empieza con actitudes sospechosas Producto de eso La persona que está a cargo de la seguridad de este comercio de Frávega Se percata de la situación Bueno, lo empiezan a seguir a través de las cámaras de seguridad Y se estaba por retirar de este comercio de Frávega Con la computadora, con una netbook en su interior Es allí cuando la seguridad le da aviso a los efectivos de policía ciudadana Que recorren permanentemente Petonal Rivadavia Y es allí cuando queda detenido Porque las intenciones eran de robar esta netbook Esta computadora Este hombre que es mayor de edad Y que al parecer, bueno, ya sería reconocido en el ámbito delictivo Tuvo intento O intentó, por lo menos, de robar esta netbook Por eso mismo queda detenido Está trabajando en el lugar personal de policía ciudadana En conjunto con el servicio externo de comisaría primera Que tiene jurisdicción en la zona Este hombre que ya está esposado Y que va a ser trasladado, como decíamos A comisaría primera Bueno, se están haciendo todas las Estarrayas correspondientes Todas las actuaciones correspondientes Este hombre que tenía Una especie de bolsito Que también tenía un Tenía, bueno Al momento de intentar sustraer esta netbook El gorro colocado Con el barrijo y todo lo demás Pero esas eran las intenciones Según nos comentaban efectivos de policía ciudadana Esta es la información A esta altura del mediodía En la ciudad de San Luis Te lo contamos a través de Radio Cadena Popular La radio de la gente Con una mañana gris y fría En la capital puntana Y bueno, los hechos de inseguridad Que siguen creciendo En la provincia en general Bueno, en algunos sectores Se puede perpetrar Y en otros no En este caso Milagrosamente No se pudo perpetrar El intento de robo De este hombre Mayor de edad Que, como mencionábamos Al comienzo de la transmisión Ingresa Al local comercial Fravega Empieza a dar unas vueltas Agarra una computadora Y es allí cuando El hombre de seguridad privada Del comercio Se percata de la situación Lo empiezan a seguir A través de las cámaras de seguridad Y se estaba por retirar Sin abonar Lo que estaba llevando Una computadora O un netbook Y es allí cuando Seguridad privada Le dio aviso A los efectivos Que, como decíamos Transitan caminando Peatonal Rivadavia Y queda detenido Acusado de intentar Robar Una netbook Una computadora De Fravega El hombre mayor de edad Que al parecer Bueno, circulaba solo Andaba solo Sin ningún acompañante Y como decíamos Queda como Tentativa de robo Hay testigos Sobre lo que pasó De hecho Todo quedó registrado A través De las cámaras de seguridad De Fravega Que está allí enfrente Y ahí está el hombre Ya esposado Aguardando Que llegue Un móvil De la policía De la provincia Para ser trasladado A Comisaría Primera Y todo quedará En manos De la justicia Nosotros Nos vamos despidiendo Y como siempre Vamos a ampliar Esta información Este hecho policial A través Del triple W punto Radio Popular San Luis Punto com Punto ar Mientras tanto Acaba de llegar Aquí el lugar Personal de judiciales De Comisaría Primera Ha sido un placer Y será hasta la próxima